¡Aaah! ¡Aaah! ¡Te ha matado! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal Si no te has suscrito, suscríbete y dale un fuerte like Activa la campanita de suscripción para no perderte ningún video Y bueno, mirad con quien estoy Estoy con mi madre, Tami, Sky y César Y hoy vamos a hacer un nuevo vídeo Como dice en el título de hoy, mi madre nos ha propuesto un juego Que lo va a explicar ahora mismo porque es un rollazo Pero os lo va a explicar ella, ¿ok? Creo que nos vamos a ganar 500 euros por quien gane 500, ¿cuál era? 400, vale, vale Y aquí, buena mamá, ¿cómo es el reto? A ver Hay tu caja Caja A Caja B Y tú tienes que adivinar la caja que está vacía Porque dentro vamos a poner unas cuantas cosas que son de valor Tienen que adivinar cuál es la caja que está vacía Entonces vamos a hacerlo por equipo Sky, Tami, César y Ari Y tendrán que decidir cuál es la caja que no tiene nada Se aciertan, se llevan un punto Y el equipo ganador Miren lo que tengo de regalo 400 segurados 400 segurados A ver qué se los lleva Regalos de la casa Y con ese dinero Vamos a proponer Con ese dinero pagar la cena de esta noche Exacto ¿Vale? El que se lo gane lo paga O sea que el ganador paga la cena Exacto Para que sea la más barata posible si ganamos VIP Pues venga ¿Dentro vídeo? ¡Dentro vídeo! ¡Armicornio! Estas son las cosas que van a estar en las cajas Una sandía Esto no Unas cholas que tengo mucho cariño Que vamos Que si se me mojan o se me estropean Me puedo morir básicamente Una camiseta de César Unos tenis de Sky Otra camiseta de Sky Y ya creo Ah y mi teléfono No os perdáis el final Porque mi teléfono va a estar Entre medio de la guerra esta Vamos Chicos Voy a meter las zapatillas de Ari Dentro de una de las cajas Y ellos tienen que adivinar Cuál es la caja Que no tiene las zapatillas Y empieza el equipo De Ari César A ver quién gana Tenemos que darnos la vuelta Sí No nos quieren dar los 400 euros Saben que vamos a ganar No miren No miren No miren Voy a cerrar las cajas de todas manas Caja cerrada Caja B Cerrada Ustedes tienen que adivinar Donde no están las zapatas A ver chicos Ya se pueden dar la vuelta Ari César empieza Y dice Donde están las zapatillas de Ari Pero tienen que decir Donde no están Entonces Donde creen ustedes Que están las zapatillas de Ari Yo creo que en el B no están En el B no están Ahí va Rápido Corriendo No están las zapatillas de Ari No están las lapinas No están las aparatinas Dooku No está Y DIE ¿Ya estaban? Muy bien Se saltaron las zapatillas de Ari Pongamos las zapatas Estamos perdiendo Podemos dejar la caja A, caja B. Venga, todos giramos. Es esa nueva trampa. Cerramos esto también. Ya está. Ya está. Caja A, caja B. Espera, espera, no fue. ¿Dónde está? Claro, pero es donde no está. Espera. No está en la A. 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 Bien. 1 a 1. Muy bien, se salvó la sandía. Yo encima empecé a reaccionar mal. Yo iba a decir no y luego espera, sí. Se salvó la sandía. 1 a 1. Camiseta de César. Caja A o caja B. No. Con lo que te gusta esta camiseta. Caja A o caja B. ¿Dónde no está la camiseta? Yo creo que no está en la B. No está en la B. ¿Qué? ¿Tú qué haces? No, para mí me va a decir no. No, para mí me duele a ti. No, para ti. No, para ti. Los dos al mismo tiempo. Vea. No está en la B. No está, no? No está, no? No! 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 Que se moque! No! No! Lo que no pesaba nada. Claro! ¡Eh! Vamos ganando 2 a 1! chicos ahí en comentarios quién dejaría mojarse unos nike o sea y y y y y y y y y yo creo en las hadas ella pensará que nosotros vamos a decir que ahí están los tenis, entonces esa está vacía no, al revés ¿entiendes lo que estás sintiendo? la lógica pura bueno por lógica pura, ¿la buena es la B o la A? vale vamos a hacer así, mira la B es la vacia 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 pero vaya bueno lo ha hecho te he hecho una aguja a la caja pero no estás ¿no? ¿Cómo que está? No, no está. ¡No! ¡Ya está ahí! ¡No! ¡No! ¡Mira otra! ¡Mirándolas! ¡Se está mojando! ¡Mira de acá! ¡Sácalas! ¡Mira de acá! ¡Se nota que es el chino! ¿Verdad, eh? ¿Debes querer una cama? Se mojaron. Unas Air Max, chicos. Unas Air Max. Ahora sí, le toca una camiseta de Sky. ¡Otra vez Sky! Queda el móvil de Ari que está grabando. Lo tenemos que dejar para frenar. Y esto. ¡Listo, chicos! A y B. ¿Están listos ustedes ahora? ¿Cómo vamos? ¿No todos? Sí, pero yo me llevo ya los 400 euros por las zapatillas. Sí, la camiseta está en el B. ¿La camiseta está en el B con lo cual aquí ya está vacía? Sí. ¡Ah! ¡Eh! ¡Ganamos! ¡Woohoo! ¡Vale! ¡Ah! Música Se están moviendo, están vivas esas cajas No, no se muevan A ver, yo tengo que elegir Esa sería la A, esa sería la B Yo tengo que elegir ¿Y qué les quiere decir? ¿Dónde no está Tami? Tami no está en la A Vale Música 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 No sabía que estrené. Vale, pero aún así estoy enfadado. Primero, perdí los 400. Y encima, mis zapatillas se han mojado. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Si no estás suscrito, suscríbete y dan un fuerte like. Activa la campanita de suscripción para no perder ningún video. Los que ganamos fuimos nosotros dos. Obviamente, pero... ¿Cómo se obviamente espera? Pero tenemos que invitarlos a ellos a comer. Esa es la única recompensa. Seguirlos en sus redes sociales como Skyantami, a César Abril. Y a mi madre como a Sabril Lemus. Sabril Lemus. Sabril Lemus. Gracias. Y a mi TikTok soy Aria Music y Mami. Y a mí como Aria Music en todas las redes sociales. Un besazo y hasta el próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós!